Esta es la music que me gusta a mi, estoy enfermo y sin receta Mientras sigan fabricando bolígrafos y libretas Quien sujeta, tengo la disciplina de un atleta Saco un disco y es como pasar de nuevo por la meta Mieta, el rap me tiene disparado como cometa Por las noches me desvelo mirando pa' las gavetas Que hipnotizo, callado en el piso y la mirada quieta Como si una musa estuviera enseñándome la zeta Que esto es seriedad, a veces me han tenido que dar palma Como hay cantidad, se me quedan rimitas que atorá Lo saben allá, por aquí los yelí los tupá Pa' pararme hay que tirarme con flechas que envenenar Ya ni converso, poncho pista y ejecuto Me enfoco en los versos y en los detalles más diminutos Todo inmerso, ejerzo un reglamento de instituto Se escucha que el tema es como leer un libro en tres minutos Y no hay intento ni momento para descansar Con todas las uñas llenas de tinta me van a enterrar Para una clínica de locos me quieren llevar Pero es por gusto porque todo me da por rimar Voy levitando, mi seguro me hicieron cantando Cuando los chismosos están hablando Yo estoy redactando y lo que estoy pagando Aquí no hay marcha, trapa ni jugando Y parar pa' cuando me lo tienen que pedir llorando Vacaciones, aquí en la cueva hay pistas con cojones Después de estas vienen más canciones Más canciones sin opciones Sube la música aunque distorsione Pa' que conozcas calibres y sepas como se pone Y no puedo correr, ni me puedo esconder Si donde quiera que me vaya a mi me va a coger Por eso voy con él, por este mundo cruel Porque me cuida, me aconseja y es mi amigo fiel Y me enseño a creer, pues también piso ver Las herramientas que hacen falta pa' poder crecer Y ser un mejor ser, por eso voy con él Porque me cuida, me aconseja y es mi amigo fiel Que se jodan las bocinas, fuego y carabina El siglo de las prosas se avecina Desde la matina estoy fabricando la medicina Por eso camina como un himno por muchas quequinas Y gracias de veras por sacarnos de la carretera Por hacernos superar barreras Con vallas y esteras balaceras Si por casualidad ya no estuviera Que cosa fuera de mi corazón, que cosa fuera Se muere mi alegría Porque me diste la fortuna de tocar la luna con tu melodía Y aun teniendo las manos vacías No sabía todo lo que tenía Y lo que faltaba todavía Y fue la guía de aquella noche tan fría Por calles vacías y estaciones de la policía Cuando no reía y todo mi entorno se destruía Vino a ofrecerme su mano que yo le ofrecí la mía Buena garantía, tengo la mano en baño de María Que estoy escribiendo lo que en el colegio no escribía Es algo más grande que el amor, el verso y la poesía Esta vez cupido si tuvo tremendas punterías Y no hay intento ni momento para descansar Con todas las uñas llenas de cinta me van a enterrar Para una clínica de loco me quieren llevar Pero es por gusto porque todo me da por rimar Y no puedo correr, ni me puedo esconder Si donde quiera que me vaya a mí me va a coger Por eso voy con él, por este mundo cruel Porque me cuida, me aconseja y es mi amigo fiel Y me enseñó a creer, pues también me hizo ver Las herramientas que hacen falta pa' poder crecer Y ser un mejor ser, por eso voy con él Porque me cuida, me aconseja y es mi amigo fiel Porque me cuida, me aconseja y es mi amigo fiel Se jodan, se jodan, se jodan Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.